Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora, el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones. Adjunta tu cédula y constancia de trabajo. Envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Supermercado de la Cruz. Ahora comparte contigo su nuevo local. Más amplio y espacioso. En su nuevo local. Con parqueo disponible. Y siempre dándote lo mejor. Supermercado de la Cruz. Continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local. Sortearemos un carro cero kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz. Supermercado de la Cruz. Supermercado de la Cruz. Gracias por ver el video. 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 5G de Claro es ultravelocidad. Es la innovación y evolución de los sectores productivos. Es un país más avanzado. Que hoy renace lleno de oportunidades. La red 5G de Claro es una realidad. Disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro, ultravelocidad que reinventa el presente. Vuelve a Yungo el rebajo de enero. En modo ahorro yo estaré. Y mi carrito bien lo surtí. Porque el ahorro ya está aquí. En el rebajón. 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 El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo. Porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado. Garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura. ¿Cómo encender y utilizar tu dispositivo tecnológico? Para las netbooks, abre la tapa de tu netbook con cuidado. Pulsa el botón encender que suele encontrarse en la parte superior del teclado del equipo. En caso de batería baja, conecta el cargador. Empieza a disfrutar de tu netbook. Para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez encendida, ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognoscitivo. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma, tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro net banking. Utilizando Coop Gapa virtual, podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa. El progreso en tus manos. Constructora Cookie Silverio Industrial tiene para ti Hogar Fácil. Contamos con una diversidad de solares, incluyendo financiamiento disponible para construir la casa de tu sueño, con calidad y tiempo récord. Desde el Dorado, la Estancia, Torre Alta o cualquier otro lugar, allí nosotros materializamos tu idea y concepto. Aprovecha nuestras ofertas y facilidades para que obtengas tu hogar fácil. Contáctanos en nuestro correo electrónico, cookiesilverio.net.do o llámanos al 809-586-3331 y el 809-586-5099. Constructora Cookie Silverio Industrial, con un hogar fácil para ti. Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedExCup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com. Tertulia Turística, Radio Televisión Digital. Todos los días por OEPM Televisión de forma diferida. Tertulia Turística. Y cada sábado de 2 a 4 de la tarde por la 104.9 FM para todo el país. Leonardo Medrano, Jezabel García, Caterin Enríquez y Oscar Peralta te traen un compredio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional. Tertulia Turística, apostando al crecimiento, desarrollo y marca país. Importante. Decíamos antes de la pausa que ahora la República Dominicana tiene grandes oportunidades. El esfuerzo del presidente constitucional de la República Dominicana de la mano del ministro David Collado y ese gabinete que estuvo allí. No puedo pasar por alto sin reconocer la gran labor de Samuel Pereira, el administrador del Banco de Reservas, quien a través del capítulo de inversión dio facilidades a todos los inversionistas que están interesados en traer a la República Dominicana sus inversiones. Pero esa gran noticia donde también en Madrid, en España, se van a erigir, se van a levantar oficinas del Banco de Reservas para aquellos dominicanos y también para aquellos españoles que están allí, que mandan. Tú sabes que siempre de República de Europa y de Estados Unidos se manda dinero a la gente para las familias, las remesas, ¿no? Ahora tendrán muchísimas facilidades y el Banco de los Dominicanos estará presente por donde inició el mundo, ¿no? En la Primera República. Sí, la plataforma que conecta Ban Reservas con España específicamente se llama RIA Money Transfer, que es por donde ellos transfieren. Y ahora que tenemos una oficina directamente, es un gran logro. Estamos hablando de que tú vas a transitar por las esquinas de Madrid y te vas a encontrar cajeros del Ban Reservas y también algunas sucursales. Esto indica muchas cosas importantes para nosotros como marca. Número uno, nos estamos extendiendo. Número dos, estamos dando facilidades a las personas que viven allá. Número tres, vamos a generar empleos directos a dominicanos en Madrid. No necesariamente a dominicanos, pero el grueso nuestro será a los dominicanos. Pero también la garantía jurídica y económica que se le brinda a un inversionista. Según el plan que tiene el administrador Pereira, serán distintas sucursales en esas partes, con una planificación a futuro, de hacer lo mismo en Berlín, de hacer lo mismo en Francia, de hacer lo mismo donde sea que nosotros tengamos incidencia. Porque la República Dominicana con esta visión entonces sí se va a extender. Pero también eso le genera al inversionista una confianza de que la República Dominicana tiene núcleos económicos en distintas partes del mundo. Esto es muy importante. Retomo el tema de antes de la pausa. Ahora tenemos muchos cruceristas que vienen para acá, por la Carnival y también por Taíno Bay. Muchos. En enero, febrero, ahora la demanda será enorme según los datos que están dando. Sí, Amber Coff. Los datos que están dando los dueños de los puertos de cruceros vendrán muchísimos. Ahora con el anuncio de los nuevos vuelos hay personas que vendrán de manera directa. Vamos a recuperar el turismo europeo. Exactamente. Que hace 25 años atrás, Medrano puede saber más de eso, nosotros éramos líder con los turistas europeos. Nosotros éramos líder en todo el sentido en aquel entonces. Y hay que recordar la noticia que tú diste hace un gran tiempo. La línea nueva que viaja desde Suiza hasta acá directamente. Cuando le estamos sumando el Liberia, Medrano, y le estamos sumando la nueva línea de Canadá y la nueva línea alemana que anunció David Collado, eso es una gran ventaja. Ahora bien, ¿dónde caemos nosotros como locales? Una cosa es la negociación nacional, internacional, donde se llegan acuerdos para que estas personas se interesen en el destino. Eso es lo número uno. Pero ¿dónde caemos nosotros ahora como protagonistas del destino? En acondicionar el destino para que cuando estas inversiones lleguen entonces no salgan huyendo. Frank Rainieri dijo, esta es una oportunidad de oro para Puerto Plata. La segunda y la última, dijo. Y posiblemente sea la última si no la aprovechan. Él enfatizó que sé que la van a aprovechar y sé que todo va a funcionar. Pero no podemos continuar en destinos donde todavía la iluminación es un punto a tratar. Estamos en el 2022 y todavía hay tramos, como decía la compañera Gisabel García hace unos días. Tú saliendo del aeropuerto de las Américas en Santo Domingo, es un tramo totalmente oscuro. Eso es lesivo para un turista que viene desde fuera. Eso es lesivo para un turista que por vez primera renta un vehículo. Pero es lesivo porque ahora con la modalidad que existe desde hace muchísimos años de los esquineros que te están ubicando, esperando que tú salgas para lanzarte un huevo frente a los vitales y contaminarte. Y que saben que eres viajero, que algunos dólares o euros tú estás trayendo. Te asaltan y te lastiman el destino. Yo creo que tiene que crearse un plan de seguridad permanente desde el aeropuerto de las Américas hasta salir ya a la carretera principal. Porque con tantas curvas y tanta oscuridad es muy complicado que el turista se sienta seguro y cómodo. Ahora, aquí en la provincia de Puerto Plata. Aquí en la provincia de Puerto Plata tenemos muchísimos retos y muchos desafíos. Porque cuando esos puertos le dan libertad, esos cruceros le dan libertad a los cruceristas, ellos vienen a caminar por las calles peatonales, pero las calles peatonales están llenas de vehículos, llenas de motoconchos, llenas de tarantines. Entonces ese crucerista, si nosotros no tomamos una medida rápida, va a preferir quedarse en el barco en esas horas. Porque no le conviene, porque es maltratado. Y el tema del control de la calidad y el control de precios. Se está haciendo un gran trabajo con relación a la promoción del destino. El Estado hace un trabajo enorme para la promoción del destino. Eso no está en discusión. Pero acondicionenme a mí como alcalde para que yo me conecte con esa visión. Pero acondicionenme a mí como hotel para cuando tú hagas el negocio allá, yo esté preparado porque yo no estoy hablando como hotel, ni como alcaldía, ni como regidor, ni como marca local. La visión que tú estás vendiendo allá. Tú estás invirtiendo mucho allá. ¿No dice que el Estado sea quien haga todo eso? No, yo estoy, no te estoy diciendo que el Estado lo haga. Pero tenemos que crear un método donde esta plataforma provincial se conecte con lo que está ocurriendo. Tú sabes que yo creo que hay que hacer. Pero ¿cómo se va a conectar si es que nunca ha existido un plan estratégico? Aquí tú no sabes qué se hace día por día, qué se hace semanal de un plan a seguir, Oscar. Entonces estamos conectados con lo mismo. ¿Cómo se podría hacer eso, Oscar? La única campaña que se ha hecho aquí es Sonríe, Puerto Plata. Fíjate que es una campaña de concientización. Para entregarte. No, porque estoy haciendo una acotación. Entregarle allá, no. Ya, ya, pero. Es para acá que tiene que tener que tener que tener que tener. Pero yo voy a hablar mucho. Sí, sí, sí. Adelante. Es para acá que tiene que pasar. Yo voy a hablar mucho. Como siempre. Hubo un programa que hicimos desde Madrid. Tanto tú como Medrano y usted y yo hicimos un programa juntos. Iba a caer ahí. Y en ese programa hablamos de la importancia de que los ayuntamientos se vinculen con el destino y de lo que vive su ayuntamiento, de lo que vive su comunidad. En la feria, nosotros pudimos ver, Rigo y Maya que han ido a la feria también, que hay estan que dicen ayuntamiento de Málaga, ayuntamiento de Buenos Aires, ayuntamiento de Madrid. Un estan que dice ayuntamiento de. Es decir, el ayuntamiento de ese municipio. El administrador del territorio está ahí. El gobierno municipal. El gobierno municipal está ahí. Pero no solo eso, Jezabel. Por eso tanto éxito. Y sus alcaldes. El QR que tú llenas de salud cuando tú vas a entrar a ese destino está enlazado al ayuntamiento de Madrid. Y ellos mismos te dan las orientaciones de cómo se maneja esa comunidad. Sí, pero ¿qué es lo que digo? Los alcaldes de nuestro destino. Aquí hay mucha gente que ahora, porque lo que son es brincachaquito, quieren criticar las acciones de todos los gobiernos pasados para agradarle a los gobiernos actuales. Pero ustedes deben recordar la iniciativa de Francisco Javier García cuando era ministro de Turismo. Y de Felucho, se van más atrás. Pero Francisco Javier lo extendió más. Pero ¿qué hicieron estos gerentes cuando estaban al frente de esos ministerios? Escúchame, fue yo sube el virus. Fue que creó la OPT, para que tú sepas que fue la que le dio más amplitud a todo el tema turístico. Exacto. Pero ¿a dónde es que voy? En la gestión de Francisco Javier, que es lo que yo recuerdo, se invitaba, sí, se invitaba, aunque usted no lo quiera ver bien hoy, a alcaldes de destinos turísticos y a comunicadores para que comprendieran lo que ahí se estaba haciendo. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí el mejor secretario de Estado de Turismo lo fue Pedro Morales Troncoso. Troncoso fue canciller. Bueno, con relación a lo que estábamos hablando de cómo preparar la provincia para entonces nosotros darle seguimiento a esta inversión que hace el gobierno, iba de la mano con esto, pero yo me iba un poquito más técnico, yo quería hacerle un llamado, el llamado histórico que siempre hacemos, a Sonorte y el Cluster. ¿Por qué yo menciono a Sonorte y el Cluster? Porque un alcalde es un individuo que una coyuntura política lo coloca en una boleta, tal vez con el desconocimiento total de lo que es la industria turística, y tú lo montas en la ola. Bueno, el fulano que reúne las condiciones para representarnos a nosotros en esta campaña electoral es fulano y también tiene un menudo. No sabe hablar, no sabe escribir, tal vez es camionero o tal vez fue gallero o tal vez fue empresario, pero vamos a ponerlo porque él gasta. Se coló el muchacho, Rigo, llegó a la alcaldía, pero no conoce ni un ápice de contabilidad, no conoce un poco de turismo, mucho menos de economía. Se montó el hombre por un cuatrenio. ¿Qué digo yo entonces? Ya que estos accidentes políticos se dan y se van a seguir dando, entonces Cluster, a Sonorte, que rigen la industria turística. ¿Voy bien, profesor? Que rigen la industria turística. Deben decir, alcalde, mira, tenemos un plan para la Feria 2023. En esta feria queremos que usted saque un capítulo de por lo menos 300 mil pesos del ayuntamiento. Que la ley municipal habla de las ferias. Nosotros, como empresarios privados, vamos a hacer un mixto con esto y vamos a buscar subsidios por otras partes. Creen un proyecto para que involucren a estos individuos y que estos individuos, por el amor de Dios, Padre amado, Gloria a ti en las alturas, por los años y siempre, amén, que conozcan lo que está ocurriendo y las alianzas estratégicas. El único alcalde que está hablando un lenguaje turístico es Freddy Cruz en Cabarete. Tiene, ese distrito tiene un millón ochocientos mil pesos. Tiene el centro iluminado con luces soterradas. Eso vi yo. Y está condicionando. Y está viviendo en camiones inteligentes. Y están creando un plan para recoger la basura. Están creando un mecanismo para recoger la basura temprano en la mañana. Porque Freddy Cruz entiende que aquel turista que vino desde Canadá, desde Alemania, desde Francia, no puede tener un camión abierto al frente mientras él se está comiendo su croissant con un cafecito Santo Domingo. Correcto. Esa es la visión conectada. Nosotros hemos tratado de decirle al alcalde Wilfredo Olivense, al alcalde Wilfredo, esto es lo que hay. Y que todo el letrero, todo el letrero visual. Hemos tratado de decirle al chamo y a Roquelito cómo las cosas podrían hacerse, pero no os temperan. Pásame la mano. Se la saben todas. Pásame ya. Saben demasiado. Miren. Que Tani, Tani, dame Tani. Dame voy, dame voy. Ya, por favor, miren. Pero te dejamos 20 minutos a ti solo. Solo, primero. Fue coordinado entre nosotros tres para dejarte solo. Allá en el stand. Y tiene más hambre de hablar. Ok. Allá en el stand de República Dominicana en Madrid, la promoción turística se basaba en tres fases fundamentales. Nosotros vendíamos el ballet folclórico, por un lado, el café por otro lado y el tabaco por otro lado. Sí. Y teníamos en los laterales la prenda del arimar y el ámbar, ¿no? Sí. Aparte de los artesanos. Sí, aparte de los artesanos, ¿verdad? Lo tienen que recordar ustedes. Sí, eso, 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 eso da, que esos son nuestros fuertes principales. Pero vamos a Puerto Plata, ¿tenemos un ballet folclórico en Puerto Plata? No, no tenemos. ¿Tenemos un ballet folclórico en Punta Cana? ¿Tenemos un ballet folclórico en Samana? No lo tenemos. Entonces, estamos divorciados. Solo de Mitur. Solo de Mitur. Solo de Santo Domingo. En la zona colonial, sí hay uno. Sí. Pero es del Mitur. Sí, sí. Pero es de Mitur. Sí. Ese es el de Santo Domingo. Sí, sí, sí. El Mitur tiene que preocuparse, porque esa cosa que nosotros promovemos, que es nuestro folclor, esté en todos los destinos turísticos, señores. Sí. Porque estamos promoviendo y estamos invirtiendo, y voy a decir una cifra. Estamos ahí en sintonía con el Departamento de Cultura. Estamos hablando de una inversión de más de 20 millones de dólares. Eso no es paje coco. Doña Tati. Entonces, hay que crear un ballet folclórico. Que ese ballet folclórico esté en la Plaza Independencia, o esté en cada uno de los puertos turísticos, recibiendo a los turistas. Pero es que te digo, son propuestas que tienes que llevar cultura, porque eso le compete a ellos. No, no, no. Y si hay gente que no tiene conocimiento de eso. Es que eso es parte del Ministerio de Turismo. Ellos deben hacer una planificación de todo eso. Entonces, lo que Medrano está diciendo, oigan bien, y eso va muy de la mano, de lo que es lo que estamos promoviendo. Y de lo que yo dije ayer, en otra plataforma, es triste que cuando tú vienes de una feria donde acaban de promover todos esos atractivos que Medrano dice, y cuando tú llegas, tú no encuentras nada de eso. Muy por el contrario. Por ejemplo, en Sosúa, tengo que hablar de Sosúa obligatoriamente, en la esquina Doctor Rosén, en la calle principal, justo donde está el metro, en la calle principal, donde da la bienvenida a todo el mundo, ahí hay un charco de aguas negras que se aposa producto a que los ingenieros del ayuntamiento hicieron unas aceras ahí e hicieron mal el trabajo. Entonces, ahora cada vez que llueve ahí se aposa un agua y quedaron de arreglarlo. ¿No lo han arreglado? Entonces, esa es la entrada al pueblo. Y el turista de que llega, lo que se topa es con ese pozo de agua sucia, hedionda. Seguimos. Y no con el balé, que es la playa de ese bosque, que es el río, en ese charco. Sí, están. Voy ahí, Río. Por ahí que voy mi comentario. Cuando ustedes fueron a Barcelona, por ejemplo, que ustedes fueron de paseo, y Catherine fue de paseo, yo puse algo que Catherine hizo allá. Allá hay un señor en la misma rampa que imita a la Rambla, que imita a don Cristóbal Colón. ¿Verdad? ¡Que es que ella la bella! Aquí tenemos el hombre de la burra. El hombre de la burra no me identifica a mí, somos amigos, Caquito. No es un asunto personal. Pues si acaso. El hombre de la burra no es que me tiene que identificar a mí como destino. ¿Y por qué la burra? No es. Ese es el personaje que tiene que identificar a Puerto Plata. Aquí tiene que haber un hermoso time máscaro, o tiene que haber un indio con Cristóbal Colón. Lo hemos dicho antes, la misma reestructuración de la llegada de Colón. Vamos a hacer una cosa, Leonardo, porque lo que tú estás hablando tiene demasiada esencia. Pero me dejas terminar. No, espérate. No, es contigo que voy a hablar. El ideólogo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No fuera, fuera, en honestidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione? ¿Qué es? Si es clúster, turismo, ayuntamiento. Tenemos que buscar un responsable de esta vaina. ¿Para qué esto marcha? Es lo que te estoy diciendo. Hay muchos ideólogos aquí. Hay muchos ideólogos aquí que comienzan a dar ideas, ideas que ocupan esas posiciones. Pero ¿dónde está el plan estructurado de todas esas ideas? Porque un plan se lleva día por día, semanal, mensual, y se hacen acciones que dejan beneficios. ¿Quién lo puede hacer sostenible? ¿Quién lo puede hacer sostenible? Ayuntamiento, Mitur, Clúster, Ayuntamiento, Ayuntamiento, Cámara de Comercio. Yo lo que quiero buscar es el responsable de que eso se haga y sea sostenible. Yo pienso que las asociaciones... Raquel, la mujer de Luis Abinader, ¿quién? Son soporte. No, las asociaciones deben llevar la voz cantante. ¿Por qué? No entiendo. Porque las asociaciones aglutinan al sector. Y lo conocen perfectamente. Aglutinan al empresario hotelero, al empresario de bares, a los artesanos, a las asociaciones. El clúster, sobre todo, porque el clúster... Tú dices que debe trazar la agenda, la asociación o el clúster. Es que el clúster es que aglutina a todas las asociaciones. Eso es un clúster. Un clúster es ese órgano que aglutina a todos los sectores. A todas las asociaciones. A todas las asociaciones. Entonces, el clúster debe llevar... Brille debe ponerse en la pila, porque todavía no me ha mostrado nada. Brille. Debe llevar la voz cantante en conjunto con las autoridades, tanto municipales como gubernamentales. Entonces, entre un plan de trabajo entre estas tres instituciones, Estado, representado por el Ministerio de Turismo. Sigo. Gobierno local, representado por ayuntamiento y el sector empresarial por el clúster. Y ahí se traza la agenda. Bien. Hablaba del stand. Vale el folclórico. No tenemos. Representante que... De la cultura. De la cultura nuestra. No tenemos. No tenemos. Es un negocio que tenemos ahí. No una representación. Que se sepa. El hombre del coco que tenemos ahí. Pam, pam, pam. Bien. Porque eso se promueve. Eso está bien. Pero pómele una casetica victoriana bien bonita. Ese es mi otro tema. Permítele hacer su negocio. Pero también trata de que ese negocio sea un atractivo para el turista que viene a comprar el coco. A la altura del destino. A la altura del destino. Pero un paréntesis medrano. Otro. Sí, otro. Es que ese era un tema de video total. ¿Es contra tertulia? Esto no es una tertulia. No somos con tertulia. Yo tenía mucho que lo venía. Yo tenía mucho. Ustedes son mis compañeros con tertulios y aquí vinimos a tertuliar. Yo estaba viendo mi estadía en Madrid. Una de esas noches que tenía un chancecito. Vi televisión en Madrid. Y en uno de los programas. Era un programa turístico. Y estaban en México. Que es su principal destino. Los españoles a donde primero van es a México. Y ahí yo comprendí por qué ellos prefieren a México por encima de la República Dominicana. Tú acabas de decir lo del coco. Para los españoles eso es un súper atractivo porque en España tú no te vas a encontrar con un carrito de coco. Esa gente tiene un nivel de organización tan grande que eso que aquí pensamos que es desorden, para ellos es un atractivo, pero regulado. ¿Qué hacen en México? Hay una persona que vende las chechuecas de ellos, las de ellos. Entonces, que tienen ahí que pican y su cosa, su carrito. Pero ese carrito está limpio, bonito, acondicionado. Y el hombre está en un punto estratégico con conocimiento turístico. Eso fue como a donde visitamos en Barcelona, que había un lugar exclusivo de gente en una esquina dedicado a eso. El hombre está ahí y ya está acostumbrado a tratar a los turistas porque lo que vende él ahí es típico de esa localidad. Entonces, él está bien vestido, no está sucio ni andrajoso. Tiene un delantal puesto y está ahí con su lugar bien bonito y eso adecuado. Y eso es un atractivo. Entonces, aquí en la República Dominicana lo que hay que hacer es vincular al motoconcho para esos fines. Eso es importante, vincular al motoconcho para esos fines, vincular al coquero para esos fines, vincular a todos aquellos que están vinculados al ente de usted. Adelante. Que pase el invitado. Contentísimo de escuchar los planteamientos que ustedes se refieren. Ay, mi madre. Pero, viéndolo desde un punto de vista objetivo como dominicano, tenemos que también pensar que esas son producciones que se hacen. A lo mejor ese carrito estaba recién hecho. Ese delantal también estaba recién hecho. No podemos menopreciar lo que tenemos porque cuando viene a ver allá en México, tú vas y lo que te encuentras es otra realidad. Nosotros lo que tenemos que invertir y apoyar nuestro destino, tratar de que esas imágenes vean, no se vean. Y nosotros vender lo bello que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos contribuimos de emigrar a nuestro país cuando decimos y ponemos por encima un destino que es la competencia directa de nosotros. Muchas gracias. ¿Pero qué es lo que digo, Rigo? Excelente. ¿Pero qué es lo que digo? Desde el ángulo, es un ángulo videográfico. No, pero... De que se produce un video sin faltas para venderlo, como que todo marcha bien allá. ¿Pero qué es lo que yo quiero traer a colación aquí? Es lo que Rigo está diciendo. En vez de nosotros echar a un lado a esa gente, porque dije anteriormente, aquí nosotros entendemos que eso es un desorden. En cambio, en ese país, ellos lo han producido y lo han vuelto parte de la cultura que ofrecen al turista. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Dónde está el problema de nosotros, los dominicanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El problema de nosotros, los dominicanos, está en que queremos que República Dominicana sea Berlín. Recuerden que... Queremos que República Dominicana sea Madrid. No, tu paréntesis lleva 40 minutos. Que República Dominicana, cuando nosotros nos enfoquemos en el levantamiento de quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos, entonces le sacaremos mucho provecho a esa materia prima llamada gente, llamada naturaleza. Ahora, ¿qué hay acá? Acá hay gastronomía, acá hay hoteles, acá hay real estate, acá hay supermercados, acá hay agencias de turoperadores. ¿Qué tenemos aquí? Eso hay que convertirlo en una oferta complementaria fortalecida a los fines de que cuando vengan aquellos de allá, entonces las cosas funcionen bien. Estás en Tertulia Turística, a tu orden. Buenas tardes, distinguidos comunicadores. Muy interesante ese programa que ustedes tienen. Y yo diría que en vez de ustedes, turismo debiera tener oficialmente un sistema de orientación y de maximización de esos recursos que se pueden lograr a través de un programa educativo. Yo disiento con alguien que dijo ahí, quizás se puso el traje nuevo. No, no, no. Señores, es que esos países tienen una coordinación con todos los sectores. Ustedes hablaban de Plan Roster. ¿Con qué tipo de salsa se come ese emparedado? En buen español, porque la gente dice sándwich, sí, sándwich, y si hablan un idioma que no lo hablan correcto, ¿me entienden? Entonces, es que aquí hay un paralelismo. Estamos divididos, ¿me entienden? El ayuntamiento una cosa, otra institución otra cosa. O sea, no estamos hablando un idioma cuyo entendimiento sea comprensible en todos los puertoplateños para hacerle entender la importancia de un desarrollo turístico. Así, tú ves que los patronatos aquí, las mismas gentes, y no hacen nada. De manera que, como usted ve muy bien decía, los ayuntamientos son el soporte, el aspecto legislativo de las provincias, y no puede estar separado de la realidad de los demás sectores que convergen ese municipio. De manera que, ya se lo estoy diciendo, y hace tiempo lo vengo diciendo, si no hablamos un mismo idioma, si no nos preocupamos para que todo el quehacer del manejo turístico seamos contribuyentes, porque es posible que el que tiene la carretica, el pobre no tiene ni la educación, ni la conciencia, pero ni los recursos para presentar un carrito adecuado, ¿verdad? Es lo mismo que vienen esos turistas aquí, entran al parque, un jodido burro y nada. Ahí no hay un ballet folclórico, ahí no hay nada. Entonces, el turista no va a viajar por viajar. Cuando el turismo va a un lugar, el turista, y se siente satisfecho y complacido, es el mejor portavoz de que ese turismo crezca en otro lugar, porque llevan pírmica, hablan con los demás ciudadanos, que era encantado de ese pueblo de Puerto Rico, de esa provincia de República Dominicana. Y estoy conteste con lo que ustedes dicen. Buenas tardes, los escuchados. Gracias, José Antínez. Eso es lo que digo. Gracias, Jezabel. Déjame concluir, por favor, mi tema. Justamente eso es lo que digo, que ese recurso que tenemos, nosotros lo potencialicemos a través del Estado, que le brinde las condiciones. No vamos a pausar, regresamos en breve. Somos Tertulia Turística. Tertulia Turística, Radio Televisión Digital. Todos los días, por OEPM Televisión, de forma diferida. Tertulia Turística. Tertulia Turística. Tertulia Turística. Gracias por ver el video. 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 El campo está sembrado. Gracias por ver el video. El supermercado de La Cruz continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos un carro. Cero kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el supermercado de La Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de La Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de La Cruz. Tertulia Turística. Tertulia Turística. Radio Televisión Digital. Todos los días por OEPM Televisión de forma diferida. Tertulia Turística. Yo quiero compartir, quiero compartir antes que el decano, Leonardo Medrano, entre lo que dijo Fran Rainieri de Puerto Plata. Y Punta Cana. Entonces, esto para mí es una bendición de Dios haberme introducido en este sector de la vida con 24 años de edad y haberme dedicado la vida entera a desarrollar un sueño que se ha convertido no en mi sueño, sino en una marca país. Una marca país definitivamente. Y un sueño de millones de dominicanos que se sienten muy orgullosos que cuando viajan a cualquier lugar del mundo le dicen a Punta Cana. Sí. Y un sueño que quisiéramos, pues, pueda extenderse a nivel nacional en todos los puntos del país. Se está extendiendo. Se está extendiendo. En otros destinos. Por ejemplo, en mi amada Puerto Plata estamos esperando este momento. Tú ya no. Nuestra. Nuestra. Porque de quien hay un gusto en el callejón de Doña Blanca es de mi abuela, pionera del turismo en Puerto Plata. Sí. Yo creo que llegó la hora de Puerto Plata. Primero, y ustedes saben que yo hablo muy claro, primero porque los puertoplanteños ya comenzaron a unificar criterios. Ya no comienzan, ya entendieron los taxistas, los transportistas, los hoteleros y todo el mundo, que no pueden jalar cada uno para su lado. Que la carreta hay que empujarla juntas. Todos. Se alivia la carga. En Puerto Plata fue todo el mundo jalar para su lado. Y cuando todo el mundo jaló, se hundió. Se rompe la carreta. En Punta Cana logramos hacer todo lo contrario, empujar juntos y subió. Yo creo que ya la nueva generación de Puerto Plata en todas las áreas ha comprendido que este es su segundo y último chance. Si maltratan al turista, lo perderán y lo volverán. Yo espero que ya la experiencia de estos últimos años sirva precisamente para esa unidad. Y la estoy viendo. Y eso es lo que más satisfacción y más alegría me da a mí. Ver cómo se une. Porque la gente habla, no que Punta Cana le quitó el turismo a Puerto Plata. Por Dios. Ustedes saben cuántas personas salieron a hacer turismo en el 2019 en el mundo. 1.400 millones. ¿Cuántas llegaron a Punta Cana? 4 millones. ¿Dónde están los otros 1.396 millones? ¿Dónde están los demás? No seamos tontos. No hablemos tonterías. Los únicos culpables somos nosotros mismos que nos fascina dando un tiro en los pies. Sí. Pero con... Bien. Habló ciencia. Nos fascina dando un tiro en los pies. El único error que tenemos, que yo lo comentaba con Oscar para un grupo que tenemos todos en común. El único error que tenemos nosotros es que somos de Puerto Plata. Cuando las personas en ese grupo que ustedes conocen empiezan a hablar en contra de nosotros, del trabajo que hacemos o de que por qué fuimos a la feria, lo único malo que le encuentran a todo es que somos de aquí. Cuando tú evalúas, no es que lo hicieron mal. No, porque lo hicieron bien. No es que fallaron. No, porque ellos están correctos. Es que... ¿Para qué van de aquí a allá? Es eso. Es que somos de aquí. Miren, cuando hablaba de la promoción, yo decía vale folclórico, esa vez decía un de orden y duraba media hora. Exactamente. Yo decía coco de agua, entonces pedían un de orden y pedían... Un paréntesis. No me han dejado terminar. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que sea promoción y con todo lo que es desarrollo, que era lo que hablaba al principio, pero no podemos predicar una cosa afuera y hacer otra cosa aquí. Ototoro, Otobaca. No podemos decir afuera. A mí me han acabado porque yo puse que el presidente y el ministro de Turismo han dicho fuera de este país y lo dijeron también en Sosúa y lo han dicho en otro lado, pero nadie le ha hecho caso. Y yo fui el único que ha sido capaz de publicar de que el presidente de la República y el ministro de Turismo están promoviendo 15 millones de dólares para el teleférico. Entonces, parece que son sordos, no oyen, no escuchan. Lo acabo de poner hace unos momentos, donde el ministro dice, y al teleférico se le va a invertir 15 millones de dólares. Pero, lo dijo Leonardo Medrano, y para una parte de la comunicación, Leonardo Medrano es roca izquierda. Yo creo que soy un comunicador serio, responsable. Yo produco mis propias informaciones. Yo hablo de mis propias informaciones. Yo no soy copy-pay. Aquí en este programa y en toda nuestra plataforma, nosotros no reciclamos noticia. Tampoco recibimos favores de nadie. Nosotros somos comunicadores, los cuatro potenciales. Y nos sentamos en cualquier mesa, tanto nacional como internacional, hablar de turismo. Sin favores y sin tener ese peso de conciencia. Aquí tienen otros comunicadores que tienen que seguir lo que otro diga. Y que tienen que repetir lo que otro diga. Nosotros aquí somos cuatro cabezas. Y cada uno de ellos tiene la libertad de hablar. Eso es lo más importante de este espacio. Tienen la libertad de producir sus informaciones. Pero muy por el contrario a otros comunicadores. Por eso yo dije que el gobierno, y cuando hablo de gobierno, hablo de su ministerio. Yo hablo de Luis Abinader. Pero el ministro ha dicho, el presidente de la república anda buscando 15 millones de dólares en un fidel comiso para ser invertido en el teleférico. Lo dije, lo sustengo, porque tengo prueba de eso. Yo no tengo que andar diciendo cosas que no son. Nunca me he caracterizado por eso. Nunca. Nunca nadie me ha dementido una información. Yo nunca he tenido, en mis 28 años, 29 años de comunicación, nunca he tenido que poner una fe de rata. De que, discúlpeme, que no era esto, era lo otro. Nunca en mi vida. Y cuando digo que el teleférico tiene las cuentas en roja, la tiene en roja. Porque son nueve meses chupando la teta de un solo fondo. Y se acabaron. Es verdad. Entonces, a quien no le guste que diga la verdad, bueno, que siga pagándole a otros comunicadores para que digan lo que ellos quieran. Pero este, que está aquí, no tiene compromiso con nadie. Y dice solamente la verdad. Y no estaba hablando de la burra, de... No, ya eso pasó. De Parque Centrada, de la Plaza Independencia, de los atractivos que nosotros tenemos, que se promocionan allá, que no... Pero no le saboteas el comentario, Leonardo. No, pero yo no se lo estoy saboteando. No, pero él dice que sabe que no le haga de orden, porque le hace perder el hilo del tema. Entonces, se salió. ¿Sabes qué me interesa a mí? Además de dar la razón a mi compañero. En la feria, en Fitur 2022... Y de esos lentes son europeos, ¿verdad? Esos lentes son mínimos. Tienen que ser cartier. No, no, yo quería unos cartier. No, yo quería unos cartier. No, yo quería unos cartier, pero tú supiste. Los cartier contaban 950 euros. Y entonces, ¿de qué son? Dior. Entonces, vamos a la conversación. Se compró Dior. Es la conversación hasta ahí. Dior. Entonces, la... En el stand, en el stand de República Dominicana, vi dos marcas de la República Dominicana de manera amplia. Bahía Príncipe, el Grupo Piñero. Y el Grupo Punta Cana. Con su propio stand, bien bonito. Yo seré siempre un soñador. Sí. Porque soñarme satisface, me llena de esperanza y me permite ser optimista. Y yo veía una novela que se llamaba Soñar no cuesta nada. Cada año en la feria, pido sobriedad y sensatez para este comentario. Cada año en la feria veo marcas. Marcas como Punta Cana y como Grupo Piñero de manera persistente, resistente. ¡Allí! Con crisis, con dinero, con fondos, con altas, con bajas. Allí. Y la única revista impresa... De Caribbean Gold North. De Caribbean Gold Coast Magazine. Gracias. Una entidad. Un de orden ahí. Sí. Entonces, esas dos marcas invierten en un stand enorme. Casi a nivel de la República Dominicana. Sí. Debo comentarles, amigos, que esos stands de Bahía Príncipe y esas oficinas que monta el Grupo Punta Cana, son más grandes que algunos países. Eso es aquí entre nosotros. Son más grandes que algunos paisitos que van a participar. Sí, sí, sí. Como la de Puerto Rico, por ejemplo, más grande que la de Puerto Rico. Yo sueño, pero yo creo que algún día esto se dará porque es que las cosas van funcionando en el tiempo. Yo sueño que Puerto Plata tiene o que ir a una marca que represente un stand independiente al lado del de nosotros. O que a su norte y el clúster mezclen una estrategia donde la provincia de Puerto Plata se lleve... Termino la idea para que... Un de orden, no, no. Debo decir, a honor a la verdad, que Lifestyle lo hizo en una ocasión. Es decir, que debemos de sacarle su platico aparte. Sí, verdad. En esa ocasión, Lifestyle fue con un stand pro. Ahora bien, ¿a qué yo me refiero? Creo que hace un año, cuando el COVID-19 empezó a corroer la salud de la gente, nosotros comentamos que si la provincia de Puerto Plata prepara un proyecto, es que en Puerto Plata hay demasiada gente con capacidad. Aquí hay buenos diseñadores, buenos visionarios turísticos, buenos políticos, buenos obreros, de verdad, aquí hay gente muy buena. Políticos no son muy buenos, pero... Sí, hay, claro que sí, porque en todo hay cosas buenas. Estaban presentes, me gustó esa presencia de los legisladores. A mí me gustó. A mí también. Yo sueño con un proyecto donde la provincia de Puerto Plata, a través del sector privado y el Estado, porque Luis cree en el fideicomiso y en las alianzas público-privadas, y Luis es un hombre de Puerto Plata, y Luis es un hombre que también además de ser de Puerto Plata, tiene a paliza acá. Yo siempre he soñado con un espacio anexo al stand de la República Dominicana, con la simulación del teleférico, con la simulación de los saltos de Damajagua, con la simulación tridimensional, eso es ahora, de las cuevas de Cabarete, y por lo menos cinco o seis atractivos, también incluyendo la comparsa que representa Cristóbal Colón, cuando vino la Isabela histórica. Había una con el surf y el windsurf de Cabarete. Sí, pero eso es micro, y eso lo hizo Turismo. Sí. Yo estoy hablando de un proyecto donde Puerto Plata, en esta coyuntura dos mil veintidós, donde Puerto Plata, en esta coyuntura dos mil veintidós, debió llevar ese proyecto. Y Rodolí, César José, y Casoni, y Cukicinmerio, y Bunidad, y cualquiera que sea el grupo que lo componga, debió confeccionar un proyecto que no importa los millones que cueste. Y debo confesar, Oscar, que lo estábamos planificando, pero no se dio por muchas cosas. Pero mira, nosotros, y te voy a ser muy sincero, porque el pueblo no está escuchando, nosotros solamente podremos dar ideas. Es lo único que nos compete a nosotros, de verdad, poder dar ideas. Donde nosotros, como comunicadores, sugiramos, y nos sienten en un sector empresarial de alta gama. Ellos no son como la gente de Punta Cana, que son plurales, que dicen, tú tienes una idea buena, vamos a hacer la realidad. El celo interno en la provincia, como dice Don Frank, es un problema. Porque tú diste la idea y casi logras. Pero sectores internos del Clostia, Sonorte, y dos o tres gentes, y sectores comunicacionales, hicieron que las cosas se diluyan. Ahora, yo estoy hablando de un proyecto que hay que darle seriedad, porque es que si usted se imagina eso allá en la feria, eso va a captar la atención de todos los turoperadores, eso va a captar la atención de todos los visitantes. Oye, yo visité a mi amigo Atahualpa hace siete meses. No sé si Núñez lo tenía, pero hay un teleferiquito que corre de esquina a esquina en la oficina. Núñez lo tenía. Esa simulación, podemos hacerla un chin más amplia, que funcione, al igual que el tema de los Damas Aguas, las cuevas de Cabarete, la Isabela Histórica, al igual que una micropuntilla con Celia Cruz y un micrófono, todo un montaje donde la gente diga, allá es que quiero vacacionar. Pero parece que la visión es muy angosta y que los intereses están en otro lado. Quiero hablar con Luis y con Collado. Yo quiero que esa intención con el tema de señores Pedernales es tendencia. David Collado y Luis Abinadena me hablan de Pedernales. Yo quiero que también me metan a Puerto Plata en ese diálogo. No, no, no. Ser justo lo primero si queréis ser felices. Antes de que me aplaste, termino mi idea. El mismo presidente habló de Puerto Plata en varias ocasiones. Que la presencia de la provincia de Puerto Plata y sus atractivos sea más contundente. Mucho, mucho protagonista. El chin de Cabarete que metió en mi tour con unos CAI del 2008, porque ahora ya cambió la filosofía, eso mismo debe hacerse pero ahora más amplio. Hay que reutilizar si está bueno ese retuliz. Debe ser ahora un poquito más amplio con los atractivos específicos para que las cosas fluyan a través de una publicidad de impacto directo. He dicho y doy el paso. Es que lo que tú estás planteando, Esther Gómez, la escritora de Listine, un saludo para ella que nos dice que el programa de hoy está excelente, que está en sintonía con nosotros y que nos felicita por todo el contenido del día de hoy. Gracias, Esther, por tu sintonía. Lo que Oscar plantea es, wow, qué lúcido estás, muchacho. Te sienta bien. Siempre para temas turísticos estoy lúcido. Vamos a ponerle más los lentes cartieres, Oscar. Sí, sí, hay que buscarlo. Deja que bajen los cartieres. Miren, lo que pasa que eso tiene que ser un proyecto privado. Eso debe hacerle, como dije ahorita, El Cluster, que es la organización que aglutina a todas las asociaciones, debería, en conjunto con gobierno local y gobierno central, pues organizar ese plan macro para la provincia. Y en ese plan macro, obviamente, debe estar la promoción del destino. En esa promoción del destino es que entraría ese stand dentro del stand de República Dominicana, pero de cierta forma como independiente, Puerto Plata. Pero hay una situación, eso hay que cubrirlo con dinero. Eso es, que no quieren invertir. Y para eso, las empresas deben poner una cantidad de dinero, deben creer en el proyecto, para que puedan, entonces, aportar. Bueno, nos toca de a tanto, pero deben creer. Marcas de Puerto Plata que estuvieron presentes en Fitur, The Ocean Club Allotry Collection Resorts, VH Hoteles. Que esta es la que está en Sosúa. Estaba VH Hoteles. Lifestyle Holidays Vacation Resorts. El nuevo proyecto de Las Velas de Luperón. El proyecto de Las Velas de Luperón, que de hecho no ha aperturado. Aún están en proceso de construcción. Y ya están proyectándose. La visión de este inversionista es que todavía no han terminado y ya le está promocionando ese proyecto que está en construcción en Luperón. Eso es así. Esos fueron los cuatro que yo vi de Puerto Plata allá. Y obviamente estuvo Cati Morillo, que es la directora ejecutiva de Asho Norte. Y estuvo Carlos Rodolí, que es el presidente de Asho Norte y también del aeropuerto. Y del aeropuerto Cluster Norte. Exactamente. Eso es importante. Tuvimos presencia notoria. Estuvo también Emil Durán, que es diputado de Puerto Plata, pero que también es miembro de la Comisión Permanente de Turismo. Estuvo Ivana Rivera, que es diputada, miembro de la Comisión Permanente de Turismo. Aunque ustedes lo critiquen, yo estoy de acuerdo con que los diputados estén ahí. Porque ellos son los responsables de crear y modificar leyes. Es que deben conocer. Y leyes que deben ir en función del destino. Nosotros no podemos decir en una plataforma que los alcaldes y los diputados no. Deben conocer lo que pasa ahí, la importancia de eso, para que entonces su visión pueda expandirse. Y cuando vengan al país, someter proyectos. Con lo que estábamos explicando. Por ejemplo, yo tuve una parte con el diputado Orlando Jorge Villegas. Lo voy a hacer como ella. Con lo que yo estaba explicando ahorita, con lo que yo estaba explicando ahorita, yo te mencioné Cuevas de Cabarete, yo te mencioné Isabela Histórica, yo te mencioné Saltos de Damajagua, yo te mencioné Teleférico, pero eso va de la mano con el ayuntamiento que rige ese destino. En Luperón, ¿quién está Douglas? Douglas debe encargarse de la mano del Cluster del Estado Dominicano de confeccionar el arte que vamos a trabajar allá. En San Felipe está el Teleférico, se trabaja de la mano del ayuntamiento. En Cabarete, las Cuevas de Cabarete y el CAI, se trabaja de la mano de esa gestión. Cada punto turístico debe ir vinculado de forma estratégica con el administrador del territorio de esa zona para que esto sea más sostenible y la visión sea más fluida. Pero es lo que te digo, Oscar, hay muchas ideas, pero ¿quién la ejecuta? No deciden quién la va a ejecutar. ¿Tú sabes por qué no decide quién va a ejecutar cada una de esas ideas? Por el protagonismo, porque si tú la ejecutas, tú eres que te lleve el premio. No, porque lo haga el Cluster. Entonces tenemos que ceder. Que lo haga Turismo, entonces. Tenemos que ceder. Alguien tiene que hacerlo, pero alguien tiene que hacerlo. Nosotros, como tertulia turística, nosotros vamos a seguir intentando unificar los grupos. Caramba, criterios. Hay que unificar criterios. Nosotros vamos a seguir intentando con el alcalde, aunque no nos reciba. Le vamos a seguir diciendo, aunque pasen los cuatro años, por lo menos yo voy a cumplir con mi rol de ciudadano, con los conocimientos que tengo en el sector, de decirle al señor alcalde, estamos a la orden, cualquier cosa yo puedo servirle de una manera desinteresada. Porque hay muchas personas a su alrededor que lo tienen envenenado al alcalde de Puerto Plata. Y el alcalde de Puerto Plata es un trabajador, yo siempre lo he dicho. Es un carajo de la vela que se levanta a las cinco de la mañana, tiene fiebre. ¿Por qué un carajo de la vela? De su... Tiene fiebre. Ese señor utiliza esos términos cada rato, yo lo entiendo. Tiene fiebre, tiene fiebre de trabajar. Se levanta temprano, desde que inició con su ferretería. Sí, pero tiene fiebre de su gestión. ¿Pero qué sucede? Que no mira más allá de lo que puede hacer. Un alcalde no es recoger basura, no es hacer un puentecito. Hay que mirar un poquito más allá, hay que crear. Ya, yo le dije al principio que ya ese ayuntamiento está colasado ahí. Ya hay que hacer un palacio municipal. Donde haga parqueo, eso es incómodo donde él está. Nosotros decíamos al principio que el alcalde de Puerto Plata tiene que involucrarse con todos los temas. La pregunta, ¿dónde va a poner parqueo? ¿Cómo que dónde va a poner? Porque al lado está la Casa de la Cultura y del otro lado... Discúlpame, Katerin, Katerin, hay que hacer, construir un palacio municipal. Bueno, si lo mueven de ahí sería otra cosa. Tú sabes que es de grande reconocer también las personas que sí han tenido una visión más amplia y las personas que sí han creído, aun cuando los otros dicen, pero tú estás loco, eso es una idea loca. Y ser justo hay que ser sobre todo. Eso ahí debe ser peatonal. Mira, eso es independientemente de ayuntamiento, pero yo creo como que Roquelito simplemente... Déjenlo ya, que ya es ya. Él dio lo que iba a dar. Dejen que siempre tranquilo. Ya Emile la convenció a ella en Fitur, sigue. Siempre en paz. No, que tú sabes, pero todavía me dicen que de noche él se despierta asustado. ¿Cómo? Es verdad. O sea, espérate, que llévenlo suave. ¿Tú sabes por qué yo quiero que Emile vaya a las demás ferias? Que siga yendo a las ferias, porque si Emile va y es alcalde... Si gana, tiene ya la visión. Por lo menos se está vinculando. Sí, eso es importante. Estaba allá tocando puertas. Entonces, pero quiero reconocer la visión de un puerto plateño, porque es que el puerto plateño casi no saque el tiempo para reconocer cuando otro puerto plateño ha tenido una visión extraordinaria que ha fluido en el tiempo y ha permitido que sea ventajoso para el país. Y hoy yo quiero reconocer la visión de un puerto plateño que en un momento, hace muchos años atrás, vino con esta idea de turismo de salud. Turismo de salud, turismo de salud. No entendíamos lo que era turismo de salud. Oigan bien, porque vamos a hablar las cosas claras. No entendíamos lo que era turismo de salud hasta que vino esta pandemia y nos dio en la madre. Hasta que vino este momento duro donde la gente cuando va a vacacionar, primero, certifica y busca un destino confiable en materia sanitaria. No lo entendíamos hasta ese momento. Esa iniciativa que nació de José Natalio, José Natalio Redondo de aquí de Puerto Plata, de turismo de salud, hoy día ha cobrado un gran auge a nivel internacional. Y de hecho, somos emulados por muchos países del Caribe y de Latinoamérica en materia de turismo de salud, por la importancia que trae consigo. Porque cuando usted va a viajar con su familia a un destino, lo primero que usted necesita saber es si ahí hay seguridad sanitaria para que sus hijos puedan estar ahí y que si en dado caso pasa un accidente, porque los accidentes son esos accidentes, puede usted tener la confianza y un espacio habilitado para ir, aunque usted no hable esa lengua, porque así surgió. Bueno, él era, junto al doctor Weber de Sosua, me hizo la historia en un programa, los únicos que hablaban inglés y se dio la situación con un turista. Y de ahí es que él dice, pero esto tenemos que potencializarlo. Tenemos que potencializar el turismo de salud. Tenemos que tecnificar a los doctores para que hablan el idioma y para que también puedan atender a los turistas. Y de esa manera, hoy día, República Dominicana, en medio de la crisis de la pandemia, puede decir que gracias a esa iniciativa, nosotros hoy día somos líderes en materia de turismo de salud. Así es. Somos líderes en materia de turismo en medio de la pandemia, por esa iniciativa que nació de un puerto platérico. Así es, miren, yo antes de concluir el programa... Yo te voy a decir algo a Katherine en vivo. Ella me va a decir... Yo estoy esperando eso desde el inicio del programa. Me tiene intrigada. Yo quiero hacer un llamado a la Asociación de Hoteles de Sosua y Cabarete, al alcalde de Cabarete, a la Asociación para el Desarrollo de Sosua, a la Asociación para el Desarrollo de Cabarete, a todos los organismos que de una u otra manera hacen vida en Cabarete. Tienen que lograr unificar criterios, reunirse con Cora Plata o con su director, porque realmente Sosua no tiene agua. Y eso puede ser un peligro latente para el turismo de esa zona. No puedo dejar el programa de esta tarde sin antes decirles que ese problema hay que resolverlo. Ahora, no lo dejen para más tarde, porque si de ese problema de falta de agua, por estar comprando agua y muchas veces contaminada, sale un brote, nos vamos a fuñir como destino turístico otra vez, como sucedió en el 1992. Le vamos a pedir, por favor, al director de Cora Plata, y a las asociaciones que hagan todo lo que tengan que hacer, todo lo que esté a su alcance, para que ese problema del agua de Sosua y Cabarete sea resuelto lo más pronto posible. Katherine, si quieres me grabas, por lo que te voy a decir ahora. Vamos a grabar. Espérate, porque si tú me vas a dar mi nervio, no te grabo. No te hagas miedo. Si tú no has hecho nada malo, tú no puedes tener miedo. No, yo no tengo miedo. Porque tú sabrás. Miren, Rainieri dijo algo cuando yo lo entrevistaba que me marcó mucho, que siempre lo hemos comentado, pero que de la forma que él lo dijo, me hizo pensar mucho. Él dijo, nos encanta darnos un tiro en los pies. Y desde ese día yo dije, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Para participar en esta feria, no en esta, sino en todas las que hemos participado, es mucho el sacrificio que se hace. Es mucho el trabajo que se hace. Son muchas horas de trabajo continuo en el stand, en esa feria. Y yo quiero hoy, públicamente, con el permiso de ustedes, tanto de Oscar como de Medrano, sobre todo de Medrano, porque es una parte muy cercana de Katherine. No, es por lo que voy a decir. Quiero tomar el momento para reconocer el trabajo de Katherine en la feria. Ya en dos ocasiones, en dos ferias, me he ido con ella a hacer las entregas de las revistas y me voy y le voy haciendo fotos y a veces videos con mi teléfono. Pero, en esta feria en particular, me detuve a mirarla, a observarla. Y ver cómo, sin conocer a las personas en el stand, ella se acerca. Disculpe, me acepto una revista de parte de República Dominicana para que conozca sus atractivos. Especialmente Puerto Plata. Disculpe a todo el mundo. Hubo personas que le decían, no, gracias. No, 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 no. Porque hay de todo tipo. Sí. Y ella no se mutaba, no se mulaba. Por la pandemia, tú sabes que no pueden agarrar. Y continuaba caminando y seguía en otro lado. Es más habitable. Disculpe. Sí, sí, claro. Me permite una foto también. Sí, sí, claro. Y otro, no, no, no. Pero continuaba. Y otros ojean la revista con ella y le preguntan, ¿Qué es esto? ¿Dónde es esto? Hubo unas chicas, de hecho, que hasta compartimos números porque quedaron encantadas y quieren visitar Puerto Plata por la revista. Y me tomo este momento porque, y por eso digo con el permiso de Medrano, porque también es parte de Caribbean Gold Coast Magazine. Pero es para tratar el tema específico de Katherine como mujer. Porque yo que tengo unos años en la comunicación y que también tengo una pareja comunicador y que tiene mucho más tiempo que yo en los medios, pero que nos conocimos comunicando. Sé lo difícil que es para una mujer salir de la sombrilla de su pareja o de que, no, porque es fulana la esposa de fulano. No, ni siquiera el nombre se menciona. No se piensa en el esfuerzo que ella ha hecho. Como yo ahorita que la vi, dije, ahí llegó la mujer de Medrano, sigue. Exactamente. La sentencia. Exactamente. Y no es que está mal, pero es dedicar ese momento a reconocer también el esfuerzo que la mujer ha hecho, que ella ha hecho de la mano. Claro, está de su pareja siempre. Pero cómo se dedica, cómo va, cómo camina. Él es tan entero con su paquete, que de hecho Medrano le trae. Toma, le trae este paquete de revistas así. 50 y 60 revistas. Y ella las agarra todas aquí y sale muy tranquila y muy feliz a distribuirla una por una. Y quería tomar este momento para reconocer este trabajo, para reconocer la gallardía, para reconocer sobre todo la resiliencia. ¿Y qué es ser resiliente? Ser resiliente es continuar, continuar a pesar de que el camino está duro, continuar con el mismo objetivo, con la misma meta, a pesar de las piedras en el camino. Y es digno reconocer. Sigue adelante, porque en el camino será difícil lograr reconocimiento propio, porque nosotras mismas, las mujeres, somos las que no sabemos reconocernos entre nosotras. Y ese es el primer mal. Pero hay que continuar. Y hay que seguir. Y hay que echar para adelante, para que podamos ver en el futuro los frutos. Y para cerrar, tal vez a veces uno piensa con cosas que ocurren días en el presente, días en el pasado, que se cerró una puerta y no fue que se cerró una puerta, fue que Dios te quitó algo donde tú no estabas porque tu nivel era muy alto. Sí. A veces tú piensas que te aislaron de un sector y no es eso. Quisieran muchos que Dios le hable de esa forma. Le diga, bueno, es que tú eres demasiado para estar en este núcleo, sigue lo tuyo que ahí es donde tú tienes que estar enfrascado. Eso es la vida y eso yo lo creo. Así es. Muchas gracias por sus palabras, Isabel y Oscar. Nosotros... Ah, pero fue a él que le dieron el halago, pero no me dejé expresar. No, porque él está dentro del halago. Sí, no, gracias. ¿Por qué? Yo lo dije, María. Porque el asunto es que la palabra... Tú me vas a la gata para grabarte. Sí, no. El asunto es que las palabras, muchas veces, nosotros tenemos que expresarlas para sentirlas, ¿no? Pero cuando se tiene que coger una lucha, primero para convencer a los clientes de que participen en ese producto. Eso es lo primero. Segundo, después que está convencido, saber lo que se va a hacer. Imagínate 48 páginas, 48 propuestas diferentes, 48 estilos diferentes, hay que pensar. Eso se lleva un tiempo para hacer eso. Que por cierto, ellos son los que más ganan al final. Sí. Son los que se promocionan. Exactamente. De cuatro a cinco meses. Pero no lo ven así, Oscar. No, no lo ven así. De cuatro a cinco meses, ve a hacer una revista. Luego de eso, mandar el arte para que lo aprueben. Sí. Luego de mandar el arte para que lo aprueben, hacer la revista, mandarla a la distribución. De allá de Corripio, nos mandan, perdón, de allá de la, nos mandan la revista, que esas páginas hay que arreglarlas. Pero que conste que tú tienes que redactar el texto poético del contenido. Claro. No, no, no. Todo, página por página. Que ese es el tiempo. Y después de eso, hay que llamar a los clientes otra vez, mira, que hay que subir la calidad de las fotos, que el texto, hay que cambiarlo, que esas letras no van. Es un trabajazo. Luego que está todo corregido, se imprime la revista. Nosotros tenemos que esperar un mes para que la revista nuestra sea entregada, porque lleva un stamping, Gold Coast, que eso hay que mandarlo a hacer fuera del país. Sí, en Dorado. Eso, yo creo que da más dos revistas que tienen ese stamping. La de Listín Diario, cuando sale, y Gold Coast, la de Puerto Plata. Porque yo no voy a decir la nuestra, sino la de Puerto Plata. Y después que viene la revista, nosotros tenemos que planificar viajes. Que solo una sola persona, oigan bien, una sola persona a un viaje a Europa, le sale a usted una sola persona en casi 300 mil pesos. Sin contar los viajes a la capital, sin contar el proceso, sin contar la preparación de la maleta, de la ropa, de aquellos, solamente el ticket, el hotel y la comida. Sí, así es. Se nos van unos 400, 450 mil pesos entre la pareja. Pero lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos para promover el destino. No lo hacemos para tener renumeración para atrás. Vamos a seguir contribuyendo con el destino. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Pero aparte de eso, trabajar redes, hacer noticias, mantener las redes bien actualizadas, y decir la verdad sobre todas las cosas. Aprovecho también para felicitar el equipo que ustedes llevaron, porque sin temor a equivocarnos, aunque había muchos medios nacionales, y algo que tengo que decir del trabajo, que mucha gente opina desde fuera, pero no saben cómo se hacen las cosas, con qué esfuerzo se hacen. Los periodistas no hacemos negocio, los periodistas informamos, los periodistas no firmamos acuerdos, aunque nosotros, nadie dominicana firmó un acuerdo allá, pero de publicidad, de relaciones públicas, pero no firmamos con líneas aéreas, no firmamos con turo operador, porque yo hago gente opinando. ¿Y qué trajeron? ¿Y qué trajeron? ¿Y qué trajeron? Cubre la actividad. Cubre la actividad. Que usted se entere, y que usted tenga más cuidado de lo que va a hacer cuando vea un turista, porque es mucho esfuerzo, es mucho dinero que invierte el Estado para atraer turistas a la zona. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Informarle a usted de eso, que usted tome conciencia, nosotros concientizar, decirle cómo son ellos, para que usted tenga una idea, y que cuando ellos lleguen, usted le trate de la forma adecuada. a nivel de los países desarrollados, para traerlo aquí. No vamos. Creo que hemos cumplido con otro cometido en el día de hoy. ¡El Maya! ¡De fiesta de cumpleaños! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Está invitado para Meca! ¡Para Meca! ¡De cumpleaños! ¡El tipo vino con un flow europeo que no se lo trae! ¡Dijo que de aquí para adelante, cobran euros! ¡Así que hay problemas! Tertulia Turística, Radio Televisión Digital. Todos los días, por OEPM Televisión, de forma diferida. Tertulia Turística. Y cada sábado, de 2 a 4 de la tarde, por la 104.9 FM, para todo el país. Leonardo Medrano, Jezabel García, Catherine Enríquez y Oscar Peralta, te traen un compredio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional. Tertulia Turística. Apostando al crecimiento, desarrollo y marca país. Supermercado de la Cruz. Ahora comparte contigo su nuevo local. Más amplio y espacioso en su nuevo local. Con parqueo disponible. Y siempre dándote lo mejor. Supermercado de la Cruz. Continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local. Sortearemos un carro. Cero kilómetros. Para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el supermercado de la Cruz. Obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz. ¡Suscríbete al canal! 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 Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedExCup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com.